¡Ay, Memen! ¡Esquiviris apestosos mugrosos cochinos! ¡Que de hondos sucios toile tomen! ¡Los vamos a destruir con toda la fuerza de la ley! ¡Uy, Memen! Y creo que nos estamos pasando en... ¡Uy, yo creo que sí! ¡Ya nos pasamos de destruirlos! ¡Pero, pero está bien! ¡Son esquiviris! ¡Diviértete y cuida de mí, mi mascota! ¡Descárgala en Google Play gratis! ¿Y luego qué tenemos que hacer aquí en la granja bonita? ¿Subirnos al techo? ¡A ver, vamos a intentar subirnos! ¡Uy, creo que no se puede! ¡No, creo que no se puede! ¡No, se resbala el personaje! ¡Uy, Memen! ¡A ver, aquí, mira! ¡No, no se puede definitivamente! ¡Uy, Memen! ¡Mirain! ¡Somos el Shin... ¡Ángel Sonic! ¡Ay, somos un Sonic Saiyajin! ¡Uy, Memen! ¡Steev Sonic! ¡Mira! ¡Uy! ¡Diablos, debemos de tener cuidado aquí! ¡Sí, a ver, hay que brincar y... ¡Y ahora cómo...! ¡Uy, tenemos que trepar! ¡Uy, Memen, a ver, aquí! ¡Aquí están los bebés Sonic! ¡Mira! ¡Uy, Memen! ¡Son bebés Sonic! ¡Ahí vienen po... ¡Ay, ya nos atraparon! ¡Uy, ya están bien chistosos esos bebés Sonic! ¡Qué demonios! ¡Nos atraparon luego, luego! ¡No duramos nada! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ay, ey! ¡Señor Esponja, despiértese! ¡Ay, cómo demonios! ¡Pasamos aquí! ¡No, no! ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene la esponja! ¡Ahí viene la esponja! ¡Cómo demonios! ¡Ay, cómo demonios! ¡Pasamos! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Cómo! ¡Ay, quiero entrar! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Nos atrapó! ¡Mira! ¡Es! ¡No, era dos y fa! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, no le tiré! ¡No! ¡Sí! ¡Fa! ¡Ahí está! ¡Uy, Memen! ¡Ya tenemos la tercera cinta! ¡Uy, tengo bastante miedo, Nubi! ¡Uy, Memen! ¡Mira, mira, mira! ¡Tenemos que contagiar a la gente estornudándoles! ¡Y echándoles mocos encima! ¡Ay, guácala! ¡Ay, sí! ¡De eso se trata este juego! ¡De contagiar gente! ¡Mira, mira! ¡Vamos a contagiar a los personajes estos! ¡Órale! ¡Cómo, cómo diablos estornudo! ¡Ay, a ver! ¡En este Ovi no podemos saltar! ¡Sólo podemos irnos así por el camino! ¡Pero sin brincar ni una sola vez! ¡Ay, Memen! ¡A ver! ¡Tenemos que tener muchísimo cuidado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, diablos! ¡Ya estamos llegando al final! ¡Ay, hay que escalar! ¡Ay, a ver! ¡Estamos creando pano! ¿Qué es esto? ¡Ay, no tengo idea! ¡Estamos creando! ¡Oh, estamos creando agua! ¡Ay, agua radioactiva! ¡Ay, mira, mira! ¡Vamos a darle a la gente agua radioactiva! ¡A ver! ¡Toma, toma! ¡Te la vendo! ¡Te la vendo! ¡Llévatela gratis! ¡Eye! ¡Este la ver! ¡Nos temen av boule ¡Qué le BLANGIÁ TE, du Ouais! ¡Te la vendo! ¡Te la vendo! ¡Gracias!